Si ya tienes la carrera ahí al lado, mira que lío, mira que lío, mira que lío, da rapa, da rapa. Es una puta flecha, es que según como la vea, rafla, 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 a ver para acá. Pedazo de imaginación que tienes. Que soy la imaginación de él. Tengo un esclavo, soy el esclavo del gato y soy su imaginación. No, no huelas eso. Esta es la carrera del Milu. Oye, igual ganas esta, eh. Cogete las gumpas y todo lo que tengas que cogerte. Ve una hostia, no sé por qué. Ve una hostia, vamos a empezar. Ese es un escudo, eh. Creo que si tocas a alguien, creo que... Me voy a por ti. Mierda, no cogí, no cogí. No pasa nada. Tienes tiempo de sobra. Me veo la hostia. Venga, 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 venga. A veces yo paso unas cajas, vamos. Mira, el... Igual ahora sí, ahora sí lo puedo. Sí, bueno. Lo podías reservado. La verdad que no lo he pensado. Vaya. Te ha vuelto a salir, eh. Joder. Lo que necesitas son cajas gumpas. Claro, por potenciar. Claro, por potenciar. No tengas miedo de seguir usando, porque sigue siendo la segunda carrera. No te preocupes. La verdad es que tú ha ganado un horizonte de una vez de un miradero. Esa me ha gustado. Vaya. Que hijos de puta que te lo roban, tío. ¿Te has dado cuenta que ha tirado el misil y el misil de eso no lo ha perseguido al otro? Al primero. Están compinchados, ¿eh? ¡Apártate! ¿Cómo que apártate? No te quedes tranquilo. Esta es la última carrera, ¿eh? Si no tienes que coger guppas, no las cojas. ¡Ahí te va! La cojo, chaval. ¿Te aviso cuando la lanzas? Vale, te aviso cuando la lanzas. ¡Buah! No me ha dado de milagro. Creo que la ha dado el de atrás, ¿eh? ¡Oh, buena! Gira, gira, gira. Vete tirándolo ya. ¡Qué hijo de puta! ¡No! 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 ¡Te has puesto nervioso! ¡No! ¡No! ¡Por lo que es que he ido, macho! ¡Te has puesto nervioso! ¡Ja, ja! ¡Ya me dais un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la cajita! ¡Wow! ¡Tú! ¡No puede ser! ¡No pasa nada! ¡Te has puesto nervioso! ¡No pasa nada! ¡Mamila! ¡Dale, dale! ¡Cógete eso! ¡Tira para adelante! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Perfecto! ¡Ya está, madre mía! ¡Te has remedido! ¡Razón! ¡A mí me da miedo! ¡Dame el tazo! 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 ¡Perfecto! ¡Bueno! ¡No ha pasado nada! ¡No has perdido! ¡No has perdido! ¡No has perdido! ¡El alumno lo ha cagado ya! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es feo el hijoputa ese, macho! ¡Joder! ¡No lo pudieron hacer más feo, eh, tío! ¡Ah, pero ni el remedio que me hago! ¡Hostia, tío! ¡Es un busto en el culo, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Te lo he dicho, broga! ¡Ah, vale! ¡Te lo he dicho para que te lo compres! ¡Calla que hay juegos que salen mejor! ¡A no sé que se rebaje mucho! ¡Las minas! ¡Oh, ya me acuerdo cuál es! ¡Esta es la pantalla del jefe! ¡Sí! 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 ¡Esta es la pantalla del jefe! ¡Ah, sí, sí! ¡Primero! ¡Ya, va, bueno, va, bueno! ¡Esta era guapa! ¡Esta me gustaba! ¡A ver si te acuerdas de ésta, eh! ¡Hijo de puta! ¡Nanana! ¡Eso era, no! ¡Me van a coger las cajas! ¡Esta estaba guapa! ¡Esta estaba guapa! ¡Muy bien! ¡Esta en el remake está bastante bien! ¡Vale! ¡Tengo que coger un poquito de... ¡Esta es lo suyo, eh! ¡También! ¡Esta es! ¡Esta es jodida por este giro! ¡Esta es jodida por este giro! ¡Estás jodida por este giro! ¡Oh! Es que estamos todos futitos. Sí, no, porque me venía el misil. Vale, creo que no lo estoy haciendo tan mal por ahora. Este giro voy a ir a practicar mucho, eh. Porque me están... ¡Cabro! ¡Wow! No ha cogido caja, ¿no? El Milua primero, tío. Nuestro mayor enemigo. O sea, ahora está cebado. Otra vez. Un abrazo por ahí. Mierda, aquí no tenía nada. Te ruge ahí como el centroquita. Me ha rugido, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Cabro! Mierda. Estaba ahí. Estaba ahí. Me ha ganado el Crash. Me ha ganado el Crash. Sabes que pensaba que Crash y el que manejo eran hermanos al principio. No ha cogido la caja. Me la ha robado el Crash. O sea, me ha vuelto a robar Crash la caja. Eh, tío. Es que no puedo ganar porque me está robando la caja importante y me la roba todo el rato. No lo hago. No lo hago. ¿Cómo? Hija de... Es que ni atajando aquí. Eh. Es buen atajo, eh. ¿Lo he hecho de coña? Pero es buen atajo eso, eh. Mira, estoy dando saltitos aquí con este... Con este Crash. ¡Hijo de su puta madre! ¡Siempre me hacen la misma! ¡Toma ya! Y quedo el primero porque son unos putos pringados. ¡Buh! ¡Hostia, eh! ¡No! He visto ahí el dos un momento. He visto también el dos y ya me he cagado. Pues se ha cebado mucho, ¿no? La velocidad. Sí, sí, ¿no? Porque se habían pillado. ¿Qué coño ha sido? Justo. Les ha pillado el carro y los que van detrás... Sí. Han fingao. ¡Joder! Pero me ha cagado el 10. Pero qué cincada, ¿no? Recuerda cuando te toque el jefe porque te va a tocar. Recuerda ese giro. Bueno, ahí he cambiado. ¡Jajajajaja! ¡Ay no! El que pierde una... ¡Jajajajaja! Vale. Vamos a ver... ¡Qué disparos se me responda, eh! Vale, a ver. Hacia la... Hacia la izquierda. Sí, voláis. No os preocupéis, eh. Sabéis como nos sacaríamos el carnet de conducir, gente. Eso es para grabar. Cuidado. Es que a veces, tío, la flecha... Pareces que está más... No está tan triangular marcando el lugar. Creo que sí, pero así la gente te queda claro el que le hice. Estaba dando hacia delante, eh. Vale, a ver, ¿cuál es esta pantalla? Paso pola. Vale, esta me suena. Esta me suena a un huevo. ¿Esta no es la que hay un oso gigante congelado? ¿O esa es la que se ha desechado? No, ya. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, tengo el turbito... No sé qué bueno. ¡Uy! Pensé que me había tirado algo. Me ha volado mucho. Sí, voy a 1, pero a 1 me ha tirado algo. Le he dado creo que 2 días. Vale, y ahora ya es bueno. Acabamos que va. El otro día entrenó bien, ¿no? Y ahora ya sabe. Hay que saber otra cosa. Aquí me van a adelantar, vamos. Esta partida ha hecho. No sé que es peor, eh. Si la que he hecho antes, lo he hecho. Esa la he hecho bien. ¿Cómo se lo es? Si sale turbo, el juego sale. El reloj. Si no sale turbo... Si no sale turbo... Si no sale turbo... Por lo que una vez leí en su momento, si vas el último te salen mejores cosas. No me he tan mal, eh. No me he tan... No me he tan mal, eh. No me he tan mal, no me he tan mal. Iba peor en la... Iba peor en la anterior, casi. Vale. Este se queda bien. ¡Eh, mierda! Esa la tiré yo encima. Pues ya la he cagado. La he cagado totalmente, por lo que tiré. No podemos remontar. Es mejor así, eh. No sé. Si no me toca algo bueno... Estamos aquí los tres. Milu me ha robado ya la esta. No sé, eh. Es fácil. Les va a salir algo bueno. Estoy viendo que me están tirando cosas. Hijo de puta el... El otro. ¡Vamooo! Si, hombre mía, eh. A ver, hay que admitir. Era difícil. Esta es difícil. Es divertida, pero es difícil. Esta es difícil. A no sé que seas un pro, igual algunos dicen... Vale, esta es fácil. Fácil era la que he hecho yo al principio. O sea, era una chorrada. Es que... Todo vencido ahí. Que cabrón. Es que aquí hay una manera de ir... Hay una manera de adelantar mucho. Y es ese salto. Si tienes turbo y haces ese salto... Adelantar mucho, porque los otros tienen que girar. Está todo dormido ese, eh. No sé cómo duerme con todo tu escándalo. Le gusta el escándalo. Sí. Se le ven los ojos. Vale, el jefe. No, no, espera. ¿Aún queda otra más? Pues tira. Quiero para adelante. No, para adelante, para adelante. Para adelante. Eso es. Al igloo, al igloo. Ahí. Oh, vale. Esta... Esta no te gusta. Esta no te gusta. No. No, esta no te gusta. Vale, espera. ¿Esta no te gustaba? Ahora lo dudo. Ahora lo dudo, porque creo que era esta. Te metes miedo. Ahora... Esta es la del barro. Esta no me gustaba. Esta sí. No me gustaba. Ah, vale. Estaba guapa, pero era muy... Buu. Esta es la carrera de tu personaje. No me gustaba. No me gustaba. Recuerda aquí aprovechar a... Los altos y todo. Sí, eso. Y si tienes que hacer lo que te he enseñado, aprovéchalo. Y tira todo lo que tenemos, porque... Sí, tienes tres misiles. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Ahí va. Cari, ahí va. Con gilipollas. ¿Debe mejor? No. Sí le has dado, eh. Pero a mí tú no. ¡Ja, ja, ja! No te quedaban misiles. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Dú! ¿Vais? ¡¿A dónde vas? ¡A dónde vas? ¡A dónde vas! ¡Vaya voy! ¡A quí! ¡Vamos, Dios! Eso puede ir a los visibles, ¿no? Sí, porque siguen, pero... Tira otro... No, bueno, me iba a decir... Joder, mira... ¿Qué ha pasado, qué ha pasado? Que se me iba el este Bueno, aunque digo, bueno, qué maldad, ¿no? Sí, esto es la primera carrera Voy a revisiarla, tío Voy a revisiarla Ya la cagada Si queráis, hubiese dado la vuelta y hubiese preguntado Yo... Igual no, ¿eh? En serio, más o menos me he hecho la idea Esta es la buena Esta es la buena, amigo Venga, ahí se te corta es bien un metal Te la vamos también un metal Si te corta bien Ahí sí que se ha emocionado ya Ahí ha dicho Uh, metal es uno Y ya hay... No, 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 no No, no, no Es un mas entretido, tío Va a ser peor, ¿no? Focas mal, pero... Te sufríste Por ahora vas quieto Recuerda derrapar por el que quieres de muchos derrapes Me da a mi que esta... Ostia He dicho que esta es la buena Así que... En el último momento puedes remontar Nunca se sabe Y por eso gente Nunca jugamos a juegos de carreras Aquí estás un huevo orfando Por girar Pero mira el vídeo No me deja Tíraselo Toma Un reloj o algo Es muy larga la pantalla Es muy larga la pantalla Ostia eh Ya voy a disculpar a mi compañero Va click pero no se le da bien lo de los derrapes Así que el que salte Que salte todo lo que quiera Igual gana y todo salta 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 Pequeño canguro No se si utilizarlo o yo que se Utilizalo si todavía te queda otra vuelta mas Utilizalo cuando sigo, utiliza las que quieras Luego ya la ultima vuelta lo que te salga Aprovechalo bastante bien Y es que Bueno pero así nadie te ha adelantado Pues a mi eso no es Ves Ahí si hubieras aprendido a lo de El empuje Claro No te quitéis cajas No Se la quitaste Tu Misil No se si alguien se la cubrió No se si alguien se la cubrió Esta esta Joder como odio eso Tu procura Tu procura Si ves que te la van a quitar No vayas porque Acabas perdiendo Inercia No te vas Última vuelta eh Misiles Otra vez Otra vez Ah no que no tienes Un pensado que tenias Infinito No pensas que tenias Uf Tio cuidado que te comestes casi la caja del TNT Salta salta todo rato Venga por favor Ostias Y va a reventar ya A ver Que del 0 vas Mal no ¿Por qué hablé? Te lo has robado el perro Te lo has guardado Se le ha cogido una caja, tú Sí, no, pero te lo has robado el otro ¿Quieres que oí lo he hecho? Tírala, tírala No te vayas Tíralo, tíralo No te vayas Coge, gira ya Tíralo, tíralo Tíralo Salta, tíralo otra vez Tíralo, no te vayas más Qué putada, no llegas Por poquito Por poquito que no llegas No te lo has hecho tan mal La has hecho muy bien Si hubieras tenido un turbo La ganabas Sí, ahí sí No, no Misiles, misiles Acuajo ya Nada, nada, no lo haces Espera, dale ¡Dale! ¡Turbo! ¡Turbo! ¡No! Guau Hostia, hostia Usalo, ya Salta Salta ¡No! Eso tienes que... bueno ¡A lo verde! ¡A lo verde! No llegas Guau, tío Porque ha saltado Porque no te has comido el verde Hubieras llegado Hubieras llegado No, pero es que ha sido un problema Que justo has saltado Y no te has cogido el super Para dar un salto grande Vale, es que es una partida, macho ¿Y bien? Que me he picado Venga, dale, dale Estoy sufriendo como tú el otro día Estoy sufriendo Empieza, empieza a girar ya Al otro lado, al otro lado Dale, úsalo, úsalo No saltes No, no ¿Por qué? ¡Turbo! Guau, sí, hostia Ha sido un milagro Estaba ahí La derrota estaba ahí Vamos, que si pusiera una repetición Joder O sea, si pusiera ahí una repetición O sea, en el momento que tocaste la meta Te pone uno Ya o no, eh Sí, 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 ha sido eso He visto la meta Uno Joder Madre mía, madre mía Pero lo ha hecho La anterior no Pero lo ha hecho Y eso, que no hiciste ese salto bien, eh Que te la has pasado por el zorro Se pasó el zorro Y encima ya me estaba girando Ahí va el palo Digo, hostia, esto va a ir mal Estuviste a punto de decirme Mira, mira, cojo el mando Sí, 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 no se pierdo Esta ya daba igual Así que has ganado a todos en estas pistas Sí, de chorra Bueno, ahora verás por qué todos me temen en el circuito Ahora juega Yu Ahora juega Yu Tranquilito Yo no estoy tranquilo No puedo ser cenizas Sí Venga, vámonos Madre mía, es una serpiente Vaya amenaza más extraño Bueno, mejor que... Y tú ir pa atrás No se tenía gracia, macho Era más alegre No se Bueno, que vas a pegar ¿Una serpiente o lagarto? Comodo Comodo Lagarto o Comodo Bueno Por eso se llaman los hermanos Comodo Es que los pisos... A ver, este que lanza Que me da miedo, tío Porque todavía no lanza nada Creo que este... Sí, ha dicho muy mal Este va a ir buffingado Eso... Eso yo lo tengo bastante pienso La verdad que hostias tú, eh Aquí es donde me la jode Como flipa, no vente, no La verdad que va buffingado A ver, aquí... Con los jefes lo importante es el final Me la comí bien Me la comí bastante bien Hay que hacer este truco Pero... Yendo más rápido Así lo pienso Idiotas ¿Cómo que idiotas? Lo he dicho en plurio, por lo serio Pero si aquí solo estoy yo Es que el juego piensa Se lo ha comido? ¿Se lo ha comido? Tío, es que no se lo ha comido Nunca apártate, pero si todavía no he llegado a ti Pero bueno, hombre Que puntería en el culo es esa Tío Y suerte que la carrera es poca Bien Me como Ufff... No me he ido a ser tirado Sí, pero me hubiera ganado, creo Empieza a correr detrás mío bastante Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Le di, le di Vale, aquí es donde me la puedo joder ¿Se lo ha comido? ¡Se lo ha comido! Ojalá que la primera, chaval Ojalá Ojalá Está muy atrás, eh Está muy atrás Venga, que gano Podría salerte para un poco Podría salerte para un poco Para hacerte el chulo Y tú te quejabas, eh De que lo has hecho A la primera Sí, claro Es el boss Es el boss final Mira, esto Esto es fácil, gente Mira como llora, eh Esto es como un examen Siempre tienes que ir con lo peor por delante No eres tan lento como creía Me has sorprendido de veras Aquí está la llave del ganador Aún así, no creo que seas tan rápido como para ganar a Oxide Vamos a perder nuestro bello planeta Y eso será por tu culpa Bueno, así es más, ¿no? Pues gracias por los ánimos, ¿sabes? No sé qué decirte Bueno, no sé por dónde aquí Es que no sé si era por aquí Voy a buscar ahora el camino por las llaves Aquí están Abre, abre Aquí sí que viene, eh La del castillo, eh Aquí sí que está la del castillo, eh Mira cómo ha cambiado la del castillo La torre de Salazar ¿Eh? La torre de Salazar La torre de Salazar, exacto Bueno, vamos a dejar aquí, ¿no? Vamos a dejar aquí el primer vídeo O sea, gente Dejamos aquí el primer vídeo Yo ya le voy a dar ¿Dónde está el ratón? Perfecto Perfecto Pues nada, dejamos aquí el vídeo Quedarían dos episodios más Que sería, el jefe sería, eh Potorro, creo que se llama La rata Y el Oxidus Que el Oxidus solo es jefe Ya está Pero bueno Seguramente que vamos a hacer muchos intentos Así que nada, gente Nos vemos a la próxima Adiós 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 Adiós